Juma González, baby Juma González, baby Me lastimaste cuando más te quería Y entendí que no éramos los que tú me transmitías Pero no pensaste que el destino fuera diferente Ahora sientes dolor, porque no soy yo quien te hace compañía Ahora me la paso solo, con el corazón envuelto Como murió lo de nosotros, si todo era tan perfecto Ahora me la paso solo, con el corazón envuelto Como murió lo de nosotros, si todo era tan perfecto Tengo rato pensando en ella, si supera que a mi doncella En un momento me jugo mal, y así de mal, trato de olvidarla con una botella Y hoy, ya no comparto mi amor, tú preferiste juzgarme una traición Mami, yo no soy el mismo que te ayudó y que por amor todo te lo dio Mami, mami no la force, mami no la force, tú esta clara que yo no soy tu hombre Entendí que no me corresponde, ahora soy yo que tu llamada no responde Así que no la force Ahora me la paso solo Con el corazón envuelto Cómo murió lo de nosotros Si todo era tan perfecto Me lastimaste cuando más te quería Y entendí Que no era muy lo que tú me transmitías Pero no pensaste Que el destino fuera diferente Ahora sientes dolor Porque no soy yo quien te hace compañía Tu foto Luna En mi galería no hay ninguna Todo tu rostro veo que se espuma Y sin ti mi vida está segura Hace falta Versace Ya que me lloran todos los parches Mi mente procede pero juro que no es por ti Cuando te partías Y si te fallé es mala mía Ya no comparto mi amor Tú preferiste juzgarme una traición El mismo que te ayudó Y que por amor todo te lo dio Foto Luna En mi galería no hay ninguna Todo tu rostro veo que se espuma Y sin ti mi vida está segura Me lastimaste cuando más te quería Entendí que no éramos lo que tú me transmitías Pero no pensaste Que por amor todo tu rostro veo que se espuma Cuma Cuanto tonto te partías Y si te fallé es mala mía Y tu record Jumba González, baby Nena Dile a tu güey Oh, oh, oh No naipes Ya, rela